Hola, hoy vamos a hablar de los animales y de cómo serían si fuesen humanos. Que ya vea gente, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal el lunes? Hola. ¿Qué tal vuestro lunes? Aquí hoy ha hecho muy bueno y como cambiaron la hora al otro día, ahora son las seis y media y sigue habiendo luz fuera. Me encanta. Hola Irene. Gracias. Más o menos, dice Cris. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el drama? Hola desde Irán. Fenomenal. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando español o estudiándolo? Hola. Bueno, ¿sabes cómo cada idioma suele relacionar a los animales con características o con personalidades, no? Pero no suelen coincidir siempre. Tal vez en español un animal significa a, pero en inglés no significa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que decimos mucho, sudar como un cerdo. Me right now, honestly. Pero si lo traduces directamente al inglés no tiene sentido y no te van a entender. Entonces, vamos a hablar de este tipo de cosas. Ah, pues este es tu lugar, Yusuf. Poco, dice. Bueno, poco a poco, poquito a poquito. Hola desde Indonesia. Aquí en Grecia son las 7 y 35 y tenemos los todavía. Irene, eso es un sueño. Madre mía, eso ya se nota que el verano está llegando. Muy feliz. Ok, empezamos. Ay, perdón. Que voy a empezar. Vamos a empezar con el animal rata. La rata, no the rat. ¿Sabéis lo que significa en español? ¿Qué características se le atribuyen a este animal? Si alguien te dice, eres un rata, ¿qué te están diciendo? ¿Es algo bueno, malo? Tenemos que slap them, we shouldn't. Alguien dice que hay un problema con el directo. Hopefully not on my side. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿De dónde eres, de España? ¿Qué significa ser un rata? ¿Alguien sabe? Que ser un rata es alguien que no le gusta gastar dinero. Es un poco tacaña, ¿no? Stingy. Siempre intenta pagar menos. Siempre está ahí rateando. Un rata. No es algo bueno. Dice que no. Now you know, my friend. Now you know. Ok, vamos con la siguiente. Creo que hay un retraso en el chat. That's why. Wait. La siguiente es cerdo. Cuando decimos que alguien es un cerdo o una cerda, ¿qué es? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Qué creéis? Un cerdo. Mezquino. Mezquino. ¿Te refieres a rata? Could be, pero no es porque eres mala gente. Es simplemente porque eres tacaño con el dinero. Tiene mucha relación con el dinero. Es algo negativo. Sí. Si te dicen que eres un cerdo, slap them. No, I'm kidding. Maybe they are right, though. Es algo malo, sí. Ahí sí tenía razón. Cuando alguien es un cerdo es porque no es muy limpio. No se cuida mucho. No cuida su higiene personal. Ya, cerdo. Un poco sucio. So like dirty. You know, they don't take care of themselves. Exacto, es negativo. Pues ser un rata, ser un cerdo, not the best thing to say to someone. So if you're trying to make friends, evítalo. Hola. Vamos con la siguiente. Que por cierto, la frase que os he dicho antes, lo de sudar como un cerdo, sudar como un cerdo es que está sudando muchísimo. For a reason. Exacto. Vale, vamos con la siguiente. Burro. Si alguien te llama burro, ¿qué es? ¿Creéis que es algo positivo, algo negativo? ¿Qué significado puede tener? Burro. Burro is donkey. Eres un burro. Should we slap them or not? ¿Es algo positivo o negativo? Ser un burro. Negativo, yeah. You're right. Tienes razón. ¿Y sabéis qué puede significar? ¿Puede tener como dos significados? ¿Se me ocurren? Sí, exacto, negativo. Puede ser una persona que no tiene muchas luces, que es un poco tonta, let's say, pero también puede ser una persona testaruda. Una persona que tiene una idea en su mente y erre que erre, no van a cambiar de opinión. Like stubborn. ¿Ok? So it could be those two things. Boring es burro, no. Burro puede significar, el animal burro se relaciona con estas características, con una persona que es un poco tonta, que no tiene muchas luces o que es stubborn, una persona testaruda. Alguien dice sucio, no, sucio lo relacionábamos con el animal cerdo, ¿ok? Alguien que no piensa. Exacto. Vamos con la siguiente. Cabra. El animal cabra, goat, ¿con qué tipo de características se relacionan? ¿Es algo positivo, negativo, algo neutral? Could be, you know, I mean. Es muy subjetivo. ¿Qué creéis? Está como una cabra. Esa es una frase muy famosa, muy popular. ¿Dónde hay pay for my Wi-Fi? Ok. Cabra. El de hecho de cabra, exacto. Pero, ¿qué características se suelen atribuir a este animal en español? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Exacto. Mansur jove. Crazy. Cuando alguien está como una cabra, está loco, ¿ok? Porque yo creo que es porque, si os fijáis, las cabras siempre están en lugares un poco raros. En las montañas, pero también en lugares muy escarpados. Cuando era más pequeña, recuerdo ir con mis padres a pasear y había una zona y había unas laderas muy empinadas. Ok. No así, no así, pero así, ¿no? Y las cabras estaban por aquí dando vueltas, dando saltos, comiendo su hierba. They didn't care. You know, they were good. Así que cuando decimos que alguien está como una cabra, tú, 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 están locos. ¿Ok? Vamos con el siguiente animal. Ok, tenemos el animal zorro, fox. Y es importante especificar que estoy hablando ahora mismo de la versión masculina, el zorro, de fox. ¿Qué significa esto? El animal zorro, masculino, ¿con qué se le atribuye? ¿Es algo bueno, positivo, negativo? ¿Qué creéis? El zorro, de fox. Ea, muy bien, ser inteligente, ¿ya? El zorro se relaciona con una persona inteligente, una persona astuta, ¿no? Astuta sería la palabra. Una persona astuta es alguien que es inteligente, que sabe planear muy bien para conseguir su objetivo. ¿Ok? Suelen tener su goal, su objetivo siempre en mente. Y saben actuar acorde. Sin embargo, exacto, astuto. Sin embargo, el animal zorra, en femenino, ¿qué es? La lógica diría, oh, it's the same, just for women. No really. Pero esta es la vida real, esto es el lenguaje que se utiliza, que vas a oír en la calle, en todos los lados. Así que... ¿Cómo se escribe? Lo escribiré luego en la descripción, porque ahora mismo no puedo. Pero el animal zorra, que es el zorro en versión femenina, ¿qué es? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Es algo negativo, ¿ok? Es sí, es muy malo. Se le llama... Es una mala palabra, se utiliza como un insulto. Like a bad word. Me parece negativa, ¿ya? No, no, no es positiva, es negativa. Es... Una palabra degradante. Para la mujer. ¿Ok? No quiero decir ninguna palabra aquí, porque no quiero que me censuren. Ah, pero es para describir a una mujer que se ha salido del camino del bien. ¿Sabes? I hope you get it, you know. It's a bad word for a woman. Pretty sure you can... You know, así que tened cuidado. Sí, exacto. Ben, you are right. Ya, degradante, como algo negativo. Que empeora la imagen de alguien, you know. Así que eso es interesante, ¿no? Tenemos el mismo animal, the fox. Para el hombre, la versión masculina es algo muy positivo. Es una persona inteligente, astuta. Pero para la mujer es todo lo contrario, ¿no? El mismo animal, pero es una cosa muy negativa. Me parece interesante porque es en estos ejemplos en los que puedes ver un poco la mentalidad de la sociedad, ¿no? ¿Puedes hablar un poco más tranquilo? Más despacio, ya. Puedo. Lo intentaré. Ya. Es bastante exacto, machismo. Amén. Ok, vamos con el siguiente. Aquí tenemos tres animales, pero los voy a decir juntos. Lento, ok. Los voy a decir juntos porque realmente tienen el mismo significado. Tenemos los animales vaca, cow. Tenemos el animal, la ballena, the whale. Y tenemos el animal, la foca. The... How do you say foca? Seal. Entonces, estos tres animales, aunque son diferentes, a todos se les atribuye lo mismo. Las mismas características son relacionadas con estos tres animales. ¿Alguien sabe? Es algo positivo. Es algo negativo. What do you think? Entonces, ¿es sinónimo de una persona sin morales? No sin morales. Zorra. Solamente para una mujer. ¿En qué? Epa, epa, epa. Voy a tirar esto. Lobo. No. ¿Es algo positivo? ¿Ser una vaca, una ballena o una foca? Exacto, Ezra. Se les llama así a una persona que tiene mucho sobrepeso, que son muy gordos. ¿Ok? Keeping it real. Very fat. Así se les llama. De una manera despectiva, of course. O sea, esto no se lo dices a alguien que le tengas un mínimo de respeto. If you want to make friends, probably the best thing is to quit this video or to not remember anything. Pero es lo que se utiliza, so... Foca, foca, ballena, vaca. Son atributos de una persona que tiene mucho sobrepeso, que está muy gorda. ¿Ok? Ok, next. Mono. Mono. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Mono, manqui. Y sus atributos son positivos o negativos. O neutros. Ser mono. Mono. Esto... Cute. That's it. Un mono es cute. Yo creo que este, en este caso, se lo han ganado. Ok. Ya, lindo mono. Cuando algo es muy dulce, cute. Ser muy mono, ¿no? Pero no solamente es con las personas. Puede ser un animal, puede ser mono. Una prenda de ropa puede ser mona. The cute, you know? Cookie. Exacto, sí. Cookie. Es como super slang. Creo que solo se dice en España, pero se suele decir cuando algo es muy cookie, algo es muy cute. ¿Ok? Lindo, bonito, ya. You know. Tenemos de ser... Ah. Que vamos con la siguiente. Camello. Ok, I think this is funny. Porque no he conocido a nadie que supiese lo que era. ¿Hay un tipo de persona que se le llama camello? ¿Quién es el camello? No way you're going to get this. A sticker if you do. Cookie es como... Perdón. Cookie es como slang para cute, you know? Creo que en España solamente. ¿Qué? 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 Que trabaja mucho, paciencia. A mí, pueden trabajar mucho, pero no son famosos por ello. Bandolero. No realmente. Pero... Camel. ¿Ya? El animal es ese, camel. ¿Pero una persona que es un camello? ¿Quién es? En plan, la persona que te repite. Exacto. Exacto. No quiero decir la palabra porque yo tengo miedo de que me... Tengo miedo de que me censuren, honestly. Pero... Un camello es una persona que vende substancias ilegales. Dealer. Camello. ¿Ok? Que toma mucho. No. No. No necesariamente. ¿Ok? Va, nos quedan dos. La siguiente es... Pato. Duck. Quack, quack. Pato. Ser un pato es algo positivo, negativo... What do you think? Pato. ¿Qué es? Ah. En Italia, ser un camello significa alguien que bebe mucho. Alcohol. Ahí es. Interesting. ¿Ves? Esto es lo que decía. Tenemos el mismo animal, el mismo concepto, pero en diferentes países, en diferentes idiomas, se relaciona con cosas diferentes. Muy interesting. ¿Un pato o pavo? Un pato. Un pato. ¿El patito feo? ¿Es una palabra muy grosa? No. No. Ser un pato no siempre es una palabra negativa, mala, como un insulto. Puede ser un poco cute. Puede ser un poco mono o cookie. ¿Ok? Es una persona un poco torpe. ¿You know? Un poco torpe. Clumsy. Y de ahí viene la frase ser un patoso. ¿Ok? Cuando alguien es un patoso, de la palabra pato, es que they are clumsy, ¿no? They don't know, they're doing. Son muy torpes. Cometen muchos errores tontos, pero no tiene por qué ser algo negativo, negativo. ¿Y no? Puedes decirlo con amor. Hola, Grecia. ¿Tú bien, no? No. Ok, vamos con la última. Loro. Loro es un parrot. ¿Qué creéis que es ser un loro? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Mira, ¿qué es la última familia? Loro. ¿Positivo o negativo? Cuando piensas en un loro, en un parrot, ¿qué piensas? ¿Es algo positivo o negativo? ¿Tolpach? ¿En qué significa eso? ¿Papagayo? Ya, pero papagayo es como un tipo, ¿no? Pero así más en general. Loro. Parrot. ¿Quién habla mucho, tal vez? Bingo. Exacto. Exacto. Ven. Exacto. Un loro es que habla demasiado, pero que hablan mucho, 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 mucho y no dicen nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Pretty useless. Exacto. Loro. Alguien que habla muchísimo no puede dejar de hablar. Y eso es todo. We're done. Esos son los animales de los que íbamos a hablar hoy. ¿Qué hora es? Uff, son así de todavía. Pero podemos hasta salir a dar un paseo. Ya. Eso es todo. No suelo hacer directos ya, porque no estoy muy segura si a la gente le interesa. Pero si tenéis alguna idea, y ahora que hace mejor tiempo puedo grabar más tarde, porque antes se hacía de noche a las 4, ¿sabes? There's not much you can do at that time. Saludos desde Abu Dhabi. Uff, saludos. A ti, Ezra. Gracias a todos. Tened buena semana. Edimburgo tiene un castillo. True. Muy bonito además, ¿no? Ok, people. Hope you enjoyed it. Nos vemos pronto. Take care. Cuidaos. Gracias. Ay, gracias, Ezra. I appreciate it. Nos vemos. Adiós.